La selección peruana ni tuvo renovación, ni tuvo pegada, ni tuvo profundidad y se dedicó fue a defender Yo tengo un diagnóstico sobre Perú, Gerald, y es que se me hace muy parecido este reinoso a Bolillo Gómez No sé si lo veas así, a Bolillo Gómez cuando agarró Colombia por allá en 2011 ¿Te acuerdas cómo era esa selección Colombia? Una selección sin progresión, que la prensa toda era decía ¡Ay, cómo defiende bien, cómo defiende bien, cómo defiende bien! Siempre te metía en ese cuento, pero ¡Ay, nos falta en la otra faceta, en la ofensiva! ¿Cuándo llegó esa faceta? ¡Nunca! Hasta que se fue el Bolillo Entonces aquí, en lo de Perú, nos estamos dando cuenta que es una selección totalmente dependiente de Cueva Si Cueva no está, no se le cae una idea del bolsillo a nadie Porque ni Polo, ni Carrillo, ni López, ni Yotun, ni Tapia, nadie, nadie aparece ahí No la necesito, no la necesito